Lo sabía, es que lo sabía, lo sabía de verdad, yo sabía que iba a fallar ahí, ese final es un asco de verdad, no, no, acabemos con esto No puede ser, no Esta parte es un asco, en serio, que asco de parte, en serio Yo no siempre estuve solo No puede ser, no, acabemos con esto Toma, ya Al fin, que asco, en serio 903 10 brocas, este donde está en mi directo, dale Bueno, 903, a ver si estoy en el top De hecho, este man me ganó por poquito Amigo, y bueno, esta semana, bueno Que más puedo decir GG 2 2 2 4 Gracias por ver el video.